A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Segundo Domingo de Coresma, del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él en un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, lleno de un gran temor. Jesús se acercó a ellos y les tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaba del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El relato de la transfiguración viene después de la confesión de fe de Pedro y la invitación a seguirle por el camino de la cruz, que hace Jesús a sus discípulos. Con un lenguaje figurado, pretende transmitirnos un hecho fundamental en el camino de Jesús. La realización del reino de Dios pasa por la cruz, el dolor, la persecución, pero lleva a la plenitud escatológica y no hay posibilidades de hacerse prójimo de todos los hombres sin hacer entrega de la propia vida. De esta forma, la transfiguración no es sólo la revelación de lo que será Jesús después de su muerte en la cruz, sino también lo que es ya a lo largo de su camino luminoso. Jesús nos ha hablado con toda claridad de su pasión y muerte. Ha invitado a sus discípulos a recorrer su mismo camino doloroso. Esto provocó en los discípulos un choque muy fuerte. Por eso Dios le concede por un instante intuir el final. Estos discípulos son los mismos que presenciarán la resurrección de la hija de Jairo y su agonía en Getsemaní. Tres momentos claves de su vida, testigos por anticipado de su gloria, de su poder sobre la muerte. Esta experiencia a los apóstoles les servirá cuando lo vean muerto y humillado en la cruz. La transfiguración es el anuncio profético de lo que está aconteciendo en la existencia de Jesús. La transfiguración es un anticipo de la resurrección y sólo comprensible desde ella. En el origen de la fe siempre hay una transfiguración, un momento en que descubrimos que Él es el camino, la verdad y la vida, la resurrección que debemos escucharlo y seguirlo. Jesús y los apóstoles, al bajar del monte, se encuentran inmediatamente sumergidos en la trama de la vida diaria, miseria, sufrimientos, luchas. Sólo el que ha respirado el aire puro de las alturas logra resistir en medio de la contaminación de la llanura. Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. La transfiguración nos da la seguridad de que si nos jugamos la vida por los demás, llegaremos a la vida en plenitud. Entonces la muerte y la resurrección de Jesús forman un único acontecimiento salvador. Que el Señor los bendiga. Misericordia, nuestra alma está saciada del santasmo de los satisfechos, nuestra alma está saciada la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.